Nadie pone en duda que el año pasado quedará en la historia marcado por la llegada del coronavirus Una enfermedad que cambió todo lo que pensábamos y queríamos realizar en el 2020 Aprendimos a vivir en cuarentena, tuvimos que acostumbrarnos a la distancia social para poder cuidarnos Nosotros, como Más Motor, también tuvimos que reinventarnos No pudimos llegar a sus hogares a través de la señal por cable Pero las redes sociales nos dieron una nueva oportunidad de estar cerca de los amantes del mundo motor De la industria automotriz y obviamente a la pasión del Coppe Rally Móvil El largo periodo inicial hizo que los amantes de la velocidad y la adrenalina del rally Pasaran de extrañar las rutas a encariñarse con los simuladores Así como nació y se desarrolló el Coppe Rally Móvil Virtual Pilotos y navegantes reales trasladados a la realidad virtual del juego WRC 8 Que recreó la fecha del primer mundial de rally realizada en la región del Bío Bío Intensas y disputadas jornadas que se tradujeron en el primer campeón virtual del Coppe Rally Móvil Virtual El navegante Sebastián Vera Ha sido un año fácil para nadie Y para usted, no sé, para la productora Nosotros como pilotos, navegantes, mecánicos Haber ganado este campeonato es algo que realmente, no sé, como que nos llena de poca alegría Esto realmente me deja muy contento y estoy súper feliz El Coppe Rally Móvil Virtual tuvo ocho jornadas Que lograron un alcance de más de 350.000 espectadores Estas transmisiones ya suman más de 100.000 reproducciones ahora en 2021 No descartes que este campeonato se sigue jugando Iniciamos esta nueva edición de Más Motorradio Pero no es cualquier edición Otro programa que debió cambiar su ADN fue Más Motorradio Se pasó de un set de televisión a un gran estudio virtual En este nuevo escenario, en el 2020, se realizaron casi 80 programas En los cuales hubo más de 120 invitados de todo Chile, de todo Sudamérica y gran parte del mundo Pilotos como Otanac, Mats Osberg, Dani Sordo y Marcos Bulacia Sumados a todos los protagonistas del Coppe Rally Móvil Dicieron que nuestra comunidad creciera Y el programa extendió su audiencia a miles de personas repartidas por el mundo Es un gran evento, con una naturaleza de la naturaleza Y al mismo tiempo, fue muy divertido Me encantó y, por supuesto, estoy muy orgulloso de ganar la primera edición del WRC Fue muy divertido estar en Chile la última vez que hubo el WRC El evento que hubo allí fue un evento muy increíble y lo disfruté Me encantó mucho, y espero que vuelva a volver a Chile como pronto posible He estado en Chile, tengo amigos que hacen rally, Martín, que ponen con la Racing Y bueno, sí que tengo bastantes amigos ahí Tengo muchas ganas de volver porque el tiempo que estuve allí me encantó Hoy Más Motor se consolida como un programa multiplataforma En Facebook, Instagram, YouTube y el nuevo sitio web